Gracias Creo que estamos en común Le doy gracias al de arriba Por la vida de los dos Jógicas en común En esta vida presente Es esta mujer que me hizo para mi Aun siendo lo que soy Y por siempre en el avión Me devolvió el amor Y la razón Aun siendo lo que soy Solo pero nunca mal acompañado Con mi paño rojo Siempre bien sonriente Y al ambiente Gracias amor Por ser como eres así perfecta Para vivir en la meta del planeta Como la ligueta Haciendo rolitas que sonan solitas Hey Gracias por ser lo que llego a mi vida La medida Gracias a viva Gracias al de arriba Fefe estima Mujer divina Mente activa A la medida Que vayan y digan Que en el cielo me caiga La vida que vivo Cayo con el millo agueto Por eso digo Heriberto Déjate de rodeos Y malos tus pensamientos Las cosas no son como yo pensaba Lo que empieza un día acaba Fácil termina y no te lleva nada Por solo en la vida Tenemos prestata Y no digan nada Porque gira la moneda En primer Hasta donde pueda Llegar la vida Gracias a tu familia Y al de arriba Que cuida entre calles y avenidas Con mi rosario Tranquilo camino Y para el desahogo Canto en cabina Y la calle es mi doctrina No recomiendo Que vivas la vida Que yo vivo Y que estoy viviendo Vive con fe positiva Te lo aseguro Que no iba a ser la misma Fácil lo que quiero De verdad Que voy a la rolita Improvisar Pa' que te enamores más Soy el número uno Para ti presente Soy el Heriberto Lo juego presente Yo estoy mal Tú estás bien Mira como estoy mal Pero voy a retroceder En el futuro En el pasado Futuro presente contigo Mira Pero gracias a Dios Voy a ponerte enfrente Y ser la que me dio Su cabrón No creo de verdad Es para mí esta mujer Ja Ja No creo que será Es para mí Saldo Princeso Ya 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 jugo